Sal a contacto surge por una inquietud del decano de la facultad, Sergio Hernández, precisamente porque los estudiantes estuviesen en un lugar real de aprendizaje para no quedarnos encerrados en la academia, en los salones de clase. Él tenía esa inquietud, nos la comunicó, me nombró a mí como directora. El primer convenio que tuvimos de generación de contenidos fue con el periódico ADN. Nosotros acudimos a un llamado que hicieron también ellos con ese interés de llegar un poco a la academia, ayudar a esos procesos formativos en la universidad y complementarlos. Nos llamaron, nosotros acudimos a ese llamado, fuimos de las pocas universidades que acogimos el llamado de ellos y empezamos a trabajar. El objetivo principal de Sal a contacto es brindar un escenario real de prácticas para los estudiantes de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Arte. Que ellos vayan formando su portafolio, que tengan interacción directamente con los jefes de redacción, periodistas y directores de medios reconocidos para que les brinden su retroalimentación y así les aporte a su formación profesional. Los planes de contacto a futuro podríamos resumirlos en tres frentes. Uno, es fortalecer los convenios que tenemos con los medios actuales, seguir estrechando esos lazos de cooperación con ellos. Dos, conseguir que más estudiantes se adhieran a los programas, a los convenios y al trabajo que les ofrece Sal a contacto. Y tres, es progresivamente ir consiguiendo más convenios, nuevos convenios. Obviamente todo va de la mano de una cosa con otra porque necesitamos el trabajo de los estudiantes para generar exitosamente nuevos convenios. Especial Rock al Parque 2013 Gracias Confidencial Colombia Una coproducción de Confidencial Colombia y el Politécnico Gran Colombiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!